hola cómo están mi nombre es el fredo y sean bienvenidos a mi canal de youtube aquí le traigo una partidita que estaba jugando en clasificatoria mi última partida en gran maestro 3 entonces se van a preguntar pero porque tu última partida en gran maestro te van a banear ya no va a dejar de jugar o qué va a pasar no gente lo que pasa es que mi última partida en gran maestro 3 porque hoy bajan ayer yo decidí grabar esta partida para que vieran mi última partida en gran maestro 3 incluso usando una arma que casi nunca uso que la sbd pero como estado practicando el lobo solitario que ustedes han visto mi vídeo lo que están suscritos a mi canal estado practicando el lobo solitario y a mover si en realidad el entrenamiento me funcionó y me puse esta arma iba a ser mi última partida en gran maestro porque hoy van a bajar a todo dije déjame ponerme esta arma ya que yo estoy usando esta arma en entrenamiento de vez en cuando agarre y me la puse en realidad si funciona meterte a entrenamiento gente yo les recomiendo que se metan a entrenamiento otra cosa que le quería decir es que yo subí un short y mucho de ustedes comentaron que no me bañaron yo subí un show donde decía que me iban a bañar y muchos de ustedes comentaron no no que no lo van en de verdad se le agradece de corazón de verdad muchas gracias de corazón y por esa razón yo le subí mi sensibilidad en un short para que ustedes también peguen así así que busquen la por a la sensibilidad el vídeo ustedes se meten y lo buscan por ahí en el canal y van a encontrar la sensibilidad porque se la dejé en un short y hoy voy a subir varios shows y creo que también subir ese vídeo si puedo pero como lo dije de verdad muchas gracias de corazón y estamos aquí seguimos entrenando para mejorando un poco voy a ver si puedo lograr subir a gran maestro otra vez ya van dos veces que subo a gran maestro incluso ahora subí a gran maestro 3 que la verdad la otra vez estaba como en gran maestro 2 o gran maestro 1 la verdad no se decidió pero era como un gran maestro 1 un gran maestro 2 y ahora subí a gran maestro 3 y entonces vamos a tratar de subir en esta temporada a gran maestro en duelo de cuadras he subido a maestro una sola vez y quería ver si podía subir a maestro otra vez pero primero vamos a concentrarnos aquí en clasificatoria subir a gran maestro aquí porque yo lo de cuadra casi no juego solamente juego a veces y es para llegar a heroico mayormente que juego pero aquí en clasificatoria que mayormente paso el tiempo jugando me gusta jugar mucho aquí en clasificatoria que que mayormente siempre jugamos y como ustedes casi no le gustan ver partida completa por eso yo casi no se la subo pero le subo macho como eso es lo que más les gusta a ustedes pero voy a tratar de grabarle una cuanta partida para irse la subiendo mira que le falló un montón de tiro a este bendito bocito pero una escuadra de bocito esta la verdad era una escuadra de bocito y le fallé un montón de tiro por esa razón no me gusta usar la sbd para jugar clasificatoria porque la verdad como uso precisión mira la sbd es un arma muy lenta y la verdad para usar precisión mira no se las recomiendo gente si ustedes usan defecto pues si se las recomiendo es un arma muy buena para usar con defecto pero para precisión mira es un arma muy lenta para tu poderla usar tienen que usarla vamos a poner a media distancia como ustedes vieron que yo la usé levantando la mira ahí se bueno si ustedes la usan así a media distancia está bien si ustedes usan preciso pero para larga distancia con precisión mira si el jugador se te mueve un poquito difícilmente le dé un disparo a la cabeza a menos que no sea un disparo de suerte porque que el arma es demasiada lenta entonces para precisión mira no se las recomiendo y ya saben también suscribirse y compartir el vídeo y dejarla que son las 5 de la mañana ayudando aquí grabándole este vídeo para subirlo no grabando el vídeo porque el vídeo en sí estaba grabado bloqueando editando el vídeo a las 5 de la mañana así que ya saben no bien suscribirse compartir el vídeo y dejar la gente ir a ver el show que le voy a subir mostrando mi sensibilidad para que ustedes también peguen estos tiritos así y lo acusen de jaque porque yo sé que muchos lo van a acusar de ya que cuando ustedes empiecen a pegar estos tiros que ustedes están viendo aquí incluso en ese hecho era un tiro que yo ni sé cómo lo pegué pero miren cuando ustedes empiecen a pegar unos tiritos como el que ustedes van a ver aquí como lo que ustedes van a ver en este vídeo todo el mundo va a decir que son que eres hacker si quieres saber no olviden suscribirse compartir el vídeo dejar el like y ir a ver mi sensibilidad para que ustedes también peguen todos rojo aquí quedamos en gran maestro 3